¿Qué piensa cuando escucha a Milley hablar de traidores, a los radicales? No, no pienso en otra cosa que en un fascista. Milley es un fascista. Y creo que nosotros no debemos hacerle la concesión de decir que es un liberal o un libertario. En realidad él responde a una internacional que se expresa como una nueva derecha en todo el mundo, que es global, y que él cultiva. Por ejemplo, su relación con Abascal Vox en España, que también expresa la reivindicación del falangismo, del franquismo. Ha participado de actos en España, con la consigna Volver al 36, es decir, antes de la guerra civil española, que tuvo más de un millón de muertos y que terminó con la República, y que fue el prolegómeno del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tiene relación con Giorgia Meloni, que es la expresión del fascismo en Italia, pertenece al movimiento social italiano que fundó Giorgio Almirante, que era ministro de Benito Mussolini, es decir, más claro imposible. Cultiva una relación de amistad con Bolsonaro, que expresa el pensamiento más reaccionario, conservador y fascista también en América Latina. Por lo tanto, que sea antirradical, para mí, es un mérito. Porque yo creo que lo es, porque él está rodeado de algunos que tienen algún planteo vengativo, por ejemplo, el negacionismo de lo ocurrido durante la dictadura militar, con la utilización del terrorismo de Estado. No nos perdonan a los radicales que hayamos sido autores del juicio a la Junta Militar en su momento. La película de 1985 tuvo tanto, tanto suceso, pero fue en el contexto de una decisión política de un gobierno democrático como el de Raúl Alfonsín. Y, por otro lado, si desagregamos las ideas de mi ley, están las de Antipo. Desde mi punto de vista no son nuevas, son muy antiguas. La escuela austríaca que él invoca permanentemente es una escuela que solo puede aplicarse en lo económico con autoritarismo en lo político en países subdesarrollados. Pero, a su vez, es una suerte de menemismo remozado. La escuela austríaca que él invita a la Junta Militar en la Junta Militar en la Junta Militar